Bien amigos de Biodeportes, estamos con el Ministro de Deportes, Danilo Díaz. Danilo, está acá en esta conferencia de prensa de Abadina, en su versión número 41. Usted acaba de señalar que esto es un patrimonio del baloncesto dominicano. Cuéntenos al respecto de su apoyo. Bueno, lo que dije fue que justamente este torneo fue la semilla que germinó y que irradió en todo el país para la práctica del baloncesto y que inspiró a otras provincias justamente a replicar el torneo. Y que hoy esos torneos en la provincia representan la primera o la segunda actividad más importante de esas comunidades, después de las fiestas patronales. Entonces, en la capital tenemos el deber y la obligación de recatar lo que fue otro este torneo de importante para toda la barriada de la capital. En ese sentido estamos apostando justamente a que esta temporada sirva de plataforma, sirva de punta de lanza, de inicio, a lo que debe ser un evento sostenible en el templo y que cuente con el respaldo de dos patas que son fundamentales. La fanaticada, por un lado, y también del sector privado que se involucre para que justamente pueda ser sostenible este evento que despierta tanto interés en los que amamos el baloncesto. Este año el baloncesto del distrito tiene que mudarse de escenario, se muda al pabellón del voleibol porque las condiciones del palacio del baloncesto no están prestas. ¿Qué remodelación o qué piensa hacer el Ministerio de Deportes en este caso? Bueno, lo que vamos a trabajar justamente para ponerle condiciones para que el año que viene el torneo pueda realizarse en el Palacio del Deporte. Hemos encontrado el Palacio del Deporte en unas condiciones que ameritan nuestra intervención y ya se ha hecho un levantamiento con ese propósito, pero que no podríamos asegurar que lo podamos terminar antes de finalizar el torneo que es en mayo. Lo que sí podemos asegurar es que de cara al próximo año ya estará en condiciones de que allí, donde es la Casa del Baloncesto, se celebre el próximo torneo. El proyecto de construcción de 100 canchas y otros. Las canchas de los clubes que participan en este torneo, como lo decía el presidente Monegro, estos torneos deben de celebrarse en los clubes y no en un sitio en específico. Háblenos sobre esto. Bueno, sobre lo que fue la campaña de 100 canchas en 100 días, ha sido todo un éxito. Después tuvimos que extenderla a 30 canchas en 30 provincias y ya llevamos unas 178 canchas. La misma también hemos involucrado al sector privado, que ha hecho 32 de las mismas. Hemos logrado inspirar a mucha gente para que se acerque y quiera participar. Estamos haciendo un acuerdo con los ayuntamientos también, que se están involucrando. Pienso que vamos a estar en condiciones, sector privado, ayuntamiento, nosotros y otras instituciones que se sumen a darle respuesta a más de 700 solicitudes que ya tenemos de reparación y rescate de instalaciones deportivas. El impacto que tiene esto es realmente hay que estar allí cuando estamos entregando las instalaciones, cómo lo valoran la comunidad, porque muchas veces lo haces de todo el barrio, la cancha. Muy bien, esa parte. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros. Gracias a ustedes.